Ya que estoy tan sola, al menos que un taxista tan churro como este me lleve a mi casa. Creo que podría dejarme llevar como la canción de Arjón. ¡Miren el churro que va a venir a recogernos! Al fin corríme dos cuadras. ¿Listo? Ya está en camino. Mi taxichurro. ¡Roró, mapucho! Eso no me puede estar pasando a mí. ¡Ey, flaca! ¡Ey, flaca! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo conozco, no lo conozco! ¡Ey! ¡Dónde está! ¡Chicas! ¡Llegó su taxichurro! ¡Ah! ¡Y viene mi taxichurro! ¡Ay, es tan guapo, tan bello! ¡Ha puesto caballero, por fin llegó! ¡Oh, oh! ¡Eh! Yo a usted la conozco. Usted es la amiga de mi noni, ¿no? ¡Oh! ¡Por Dios, un marginal! ¿Ah? ¿Pero dónde está mi churro? Eh, eh, pues hijita, no seas mala, pega. Cuidado, no vas a ser exigente, pego. ¡Uy! Pero, ¿qué tal barbaridad? Usted es un impostor, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué lesura! ¡Qué cierto! Pero si quieres también subir, ¿te gusta?